Hola, buen día. Soy Raúl Piaggio y en esta oportunidad quería comentarles los resultados obtenidos ante los planteos contra el aporte solidario y extraordinario que se había establecido para morigerar los efectos de la pandemia por la ley 27605, también vulgarmente denominado impuesto a la riqueza, y que grababa a aquellas personas que tenían patrimonios que excedían los 200 millones de pesos, pero que a la vez ya pagaban otros impuestos parecidos, otros impuestos similares. El planteo se hizo ante la justicia federal correntina, el juzgado federal número uno del doctor Gustavo Fresneda, en la secretaría de la doctora Cecilia Sarmiento, y de las pruebas producidas se han podido demostrar que el impuesto absorbía partes sustanciales de la renta en forma excesiva en relación a las rentas obtenidas en el ejercicio. Es así que en un caso el impuesto excedida absorbía más del 300% de la renta, en otro caso más del 480% y en un caso de un productor ganadero alrededor de un 619% de la renta obtenida en el ejercicio. Lo que se establece es que a nivel tanto jurisprudencial como doctrinario, es que los impuestos no deben absorber el patrimonio, es decir, yo no debo disponer del patrimonio de activos que tenga a los efectos de pagar el impuesto, sino que debo pagar el impuesto con las ganancias obtenidas o las utilidades o rentas obtenidas por esos impuestos. Entonces aquí se consideró que el impuesto es confiscatorio porque viola fundamentalmente el artículo 17 de la Constitución Nacional, entre otros, conforme a las pruebas producidas.